Tal vez no me crean, pero todo lo que les contaré hoy fueron experiencias que viví de primera mano. Yo sé que muchos de ustedes van a cuestionar la autenticidad de mi relato. Fringo del servicio de inteligencia. ¡Bienvenido a Surinam! Señor Kahn, ¿usted conoce al Pastor Chul? ¡Por la misericordia del Señor! ¡Aleluya! ¿Al Pastor qué tiene que ver? Señor Kahn, usted está en esta situación por culpa de ese Pastor. ¡Aleluya! ¡Ah, qué calor! Dígame, ¿por qué está de vuelta en este lugar? Porque estaría aquí para ganar dinero. Señor Kahn, vine a ayudarlo, Señor Kahn. ¡Dese la vuelta! ¿Y cómo sabe que soy inocente? ¿Usted conoce al Pastor Chul? Señor, todo esto es parte de tu plan. Señor Kahn, usted está en esta situación por culpa de ese Pastor. ¿Y yo cómo podré ayudarlos? Actúe como un verdadero traficante de drogas. ¡Ingo, bienvenido! Dígame, ¿por qué está de vuelta en este lugar? Quiero hacer mucho dinero. La cocaína es un regalo muy valioso de nuestro Señor y, además, la única persona que maneja dicha bendición en Surinam es su servidor. Supongo que comienza la guerra. Relájate. Oye, no vamos a iniciar una guerra, ¿ok? Hay que seguir intentando. Lo veo y fue inesperado. Porque soy yo el que pone su vida en peligro. Tengo que cuidar los míos. Y si usted no es honesto conmigo, la ira de nuestro Señor lo castigará con algo peor que la muerte. ¡Ven! Quiero que me conteste una cosa. ¿Nuestros intereses siguen siendo los mismos? ¿Nuestros intereses siguen siendo los mismos?